En la vida existen dos tipos de personas, las que casi hacen las cosas y las que las hacen. En Bonacua creemos que si dejamos el casi de lado, podemos lograr todo eso que nos proponemos. Si podemos crecer, si podemos despejar el camino, si podemos tener pequeños gestos para construir un futuro mejor. Por eso Bonacua es el agua mineral natural que te hidrata para perseguir todo eso que te mueve. Bonacua, eso que te mueve. En el corazón del Valle de Uco, Fuente Mayor, Hotel y Casino. www.hotelfuentemayor.com El momento que estás esperando con toda la actualidad en el mundo de la vitivinicultura y lo destacado en nuestro segmento, Guay News. Bodega Zucardí lanzó al mercado dos Malbec de alta gama, finca Canal Uco 2012 y finca Piedra Infinita 2012, que se suman a la segunda añada del finca Los Membrillos Capernait Suaviñón 2012. Son tres etiquetas, cada una a un precio de 1.100 pesos. Hoy lo que buscamos no es el vino perfecto, sino vinos que hablen y transmitan un lugar, resumió Sebastián Zucardí sobre los nuevos vinos. Los días 13 y 14 de agosto llega la gran reunión de la industria del vino de alta gama. Con la participación de 30 bodegas, se hará en agosto la quinta edición de Argentina Premium Testing. Será en el Hotel Intercontinental. Proyectan además un tasting en octubre en la rural de Buenos Aires. Durante dos días, los hacedores, consumidores, sommeliers y prensa, la rinden culto a la bebida nacional a través de seminarios, y una gran cata a ciegas para más de 350 personas. Las entradas ya se encuentran agotadas, ya que cuenta con la participación de público de Córdoba, Tucumán, Salta, San Juan, Santa Fe, Buenos Aires, La Rioja, San Luis y también del exterior, Chile y Uruguay. Juan Pablo Lupiáñez y Andrés Belinsky son socios y viajan por Mendoza en busca de los mejores vinos. Con estructura chica y marca propia, permiten acceder a vinos Premium a mitad de precio. Gracias a los contactos que les dan más de 15 años en la industria y una estructura pequeña y flexible, dos socios mendocinos le buscaron una vuelta de rosca al negocio vitivinícola y pudieron darle vida a Topo Wines. Un proyecto que, según explican, permite ofrecer vinos a la mitad de precio de lo que se pagaría en una vinoteca. Esto lo hacemos como Buenos Topos, una de las especies con mejor olfato del reino animal. Somos capaces de buscar y descubrir excelentes lotes a precios muy convenientes. Seguimos charlando con Jorge Ricchitelli, quien nos cuenta sobre su búsqueda de calidad y la filosofía familiar que gira en torno a los vinos. Como yo te contaba recién, en Gargantini fue mi niñez, en Cafayate mi juventud de matrimonio. Y bueno, llegar a Norton fue como la coronación de mi carrera. O sea, fue estar formando parte de una empresa en mi puesto de enólogo buscando la calidad. Fue muy sencillo porque es una empresa que hace calidad y fue muy sencillo para mí tratar de que los vinos nuestros tuviéramos en todos los segmentos de la calidad en el mundo. Fuimos aprendiendo todos juntos, o sea, desde un principio cuando exportamos un contenedor o ninguno a ser hoy la tercera o cuarta bodega de exportación de la Argentina con casi todos nuestros vinos premios con más de 90 puntos en la escala de las revistas especializadas. Lo que me llevó a mí a estar en la pantalla de los grandes emprendimientos periodísticos del mundo y uno de ellos, que fue buena entusiasmo, me premió con el ser el enólogo del año. Cosa que ningún argentino ni latinoamericano lo había sido hasta ese momento. Sí, tenemos referencia que hacía mucho tiempo que estaban eligiendo el mejor chifo y maker de cada uno de los países. Para mí fue un espaldarazo al trabajo, no solo al trabajo mío, sino al trabajo de todo mi equipo. Hoy yo puedo contar que tengo uno de los mejores equipos de enología de Mendoza. O sea, cada uno en sus lugares formamos una fuerza muy, muy, muy importante de Norton para llevar los vinos al mundo. Pero sí, fue el espaldarazo que todo enólogo, teniendo nuestro corazoncito y nuestra pasión en lo que hacemos, fue realmente el broche. Matías se dedicó desde chiquito, nunca influye en su carrera. Tengo cuatro hijos, ninguno yo le hice la influencia para que estudiara lo que estudiaron. Dos salieron con que le gusta mucho la enología y el vino, una mujer y un hombre. Y bueno, Matías creo que está haciendo un emprendimiento propio muy interesante y muy bonito, con mucha pasión, como lo veo en mí y en la familia. Y llegamos al fin de este programa, espero como siempre te digo que lo hayas disfrutado. Si querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo en infobinosyplaceres.com Encontrarnos en Facebook como Vinos y Placeres TV, Twitter, arroba Vinos y Placeres o por nuestro canal de YouTube, también podés vernos Vinos y Placeres TV. Nos vemos la semana próxima, me voy degustando un buen vino y nos reencontramos para seguir compartiendo un poquito más de este mundo apasionante de vino. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!